Hola chicos, bienvenidos a mi canal, soy Katia Turu y bueno, como ha llegado el otoño de verdad, tengo que grabar en estas condiciones ahora en mi habitación con la luz artificial, sí, pero bueno, no pasa nada. Este vídeo va a ser como medio una improvisación de mi parte, pero espero que les ayude en su comunicación con las rusas o bueno, con la gente rusa en general, sí, porque es algo cultural que quizá no todo el mundo sepa, sí, y tiene que ver con el idioma ruso, pero en realidad más con la cultura y no es tan transparente, evidente. Claro, si hablamos de la palabra en sí, en ruso como en español tenemos hasta dos versiones de la palabra, cuando uno está solo y está soltero, sí, o sola, soltera. En ruso es más o menos lo mismo si tú dices adná, como un concepto en general, si estás solo, solo o sola en este momento, sí, es lo mismo que decir una, en realidad. Y pues la palabra soltera significa ayinokaya, pero sí, he decidido hacer este vídeo, es porque para mí, que esas dos palabras me suenan demasiado raras y son muy, muy diferentes para mí y para ti lo tienen que hacer también. Entonces, ¿por qué no tienes que decir eso a una mujer rusa? Ya he hecho vídeos sobre las chicas rusas en general, sobre cómo pensamos, qué es lo que nos importa. Y para que sepan que estoy hablando de algo real, les voy a dar un ejemplo desde el principio, ¿sí? En Instagram nos salen anuncios, ¿no? Y normalmente dependen de tu edad, de tu sexo y de todo, y de tus características para que te salgan ciertas cosas. Y entonces, a veces, me salen anuncios diciendo que, oh, tan inteligente, tan joven y soltera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? No quiero decir cursos, pero eventos para las mujeres que no tienen pareja y que tienen un problema, como si fuese un problema psicológico, y les ofrecen ayuda. ¿Por qué pasa? Y es que me parece horrible, pero si le preguntamos a las mujeres, voy a mi escuela de bailes y le preguntamos a todo el mundo, oye, ¿tú crees que se ve mal? Y claro, la mayoría van a decir que sí. Y uno de mis seguidores me preguntó si yo me considero una mujer rusa como de promedio o mi vida ha cambiado, mi mentalidad ha cambiado después de haber vivido afuera, y sobre todo en Latinoamérica. Y claro, tengo que decir que sí. Y tenemos este ejemplo de Europa, porque igual en Rusia estudian muchos europeos, y nos traen esta cultura de más independencia de las mujeres, feminismo. Y yo como que compartía ciertas cosas de eso, en plan que tenía mis objetivos de trabajo, quería formar mi empresa, y bueno, que quiero ser como inteligente, interesante, que yo misma sea una persona, ¿no? Bueno, como una mujer de alguien, y ya está, ¿sí? Y eso para mí es muy normal. Pero, al revés, cuando tienes una cultura así conservadora, como que, en promedio, las mujeres se sienten incompletas, se dice, ¿sí? Cuando no tienen pareja. Toda la historia viene desde hace mucho ya, y sé que pasa en muchísimos países, pero igual, bueno, yo puedo hablar más de Rusia que de otros lugares del mundo, porque una cosa es conocer a alguien, y otra cosa es saber más de lo que está pasando en realidad, en las ciudades pequeñas, en, saben, no sé, en las familias, qué es lo que le molesta a las personas, sobre su vida personal y cosas más cotidianas. Y entonces, puede que yo esté equivocada, pero, solo después de mi contacto con Latinoamérica, y después de haber escuchado canciones como, está soltera, está de moda, por eso ya no te enamoras, como este tipo de cosas, me han dado a entender que esta palabra puede tener otro significado, y algo como muy bueno, divertido, y no tan feo como en nuestro país, ¿sí? Porque si me dicen, allí no callan, es más como en inglés, si sabes inglés un poco, se dice lonely, ¿sí? Cuando te sientes solo, es como como más profundo, y así de, tiene el contexto negativo, ¿sí? Y la palabra soltera, para mí, no tiene este contexto, es solo como que muestra tu estado, estado de ánimo también, no sé, tu, como fase en tu vida, y por la razón de las canciones, sé que puede ser algo como positivo, ¿sí? Y que, no sé, igual que a ella no le importa si tiene pareja o no tiene pareja, prefiere hacer las cosas a su manera, y que solo quiere disfrutar de la vida, no le deba nada a nadie, y como que está feliz, ¿sí? Lo importante es que esté feliz. Y por eso, yo les aconsejaría, bueno, que estén en contacto con algunas rusas, y que si hablan con ellas, quizás mejor no hacer esta pregunta tan directa, ¿sí? Porque para muchas chicas, aunque ellas no estén conscientes de eso, igual puede ser un problema, y un problema como profundo de no, como que, que le falte algo, que no sea una mujer completa, ¿saben? Entonces, si, bueno, le quieres preguntar, oh, ¿tienes novio? Es una cosa. Pero cuando le dices algo como soltera, en ruso, eso no suena bien, ¿sí? Y igual lo veo mucho en mi escuela de bailes también, que hay una chica, por ejemplo, de 30 años, y tiene muchos complejos por el hecho de que no tenga novio y sea tan vieja ya, y es súper guapa, y yo creo que no debería tener problemas, ¿sí? Pero, no sé, igual se nota, es que lo dice varias veces, y yo le quiero decir, pero no, no tienes que decir eso, y no pasa nada, y puede ser algo bueno. Pero, claro, al final, la situación en Rusia es que hay más mujeres que hombres, y lo odio, en las clases de bailes, que vienen muchísimas mujeres, y siempre faltan hombres, y siempre tenemos que esperar, y aunque bailes bien, no bailes bien, nos faltan hombres. Y, claro, en toda la estadística, si las mujeres tienen que pelear por un hombre, es algo no tan bueno. Y yo no sé, de verdad, de verdad, no sé si existe este concepto en Chile, o en México, en tu país, que sea algo malo también. Si una chica tiene 27 años, por ejemplo, y ya tengo complejos por el hecho de no tener pareja. Y puede ser por varias razones, ¿sí? Porque, bueno, uno elige si como que está buscando algo serio, o ahora no está buscando algo serio, y puede estar en una relación. Yo sé que en México, por ejemplo, como que tardan más, ¿no?, en casarse. En Rusia pasa muy temprano, en promedio, especialmente en las ciudades pequeñas, porque la gente no tiene mucho que hacer, ¿ah? He acabado la universidad, he graduado, y ya, bueno, voy a formar una familia, ya voy a tener hijos. Sí, eso, y así una chica ya tiene, un hombre ya tiene hijos, le muestra su estatus social, y como que la hace sentir más tranquila, que, ah, sí, ahora puedo poner todas las fotos en Instagram, sin tener miedo de que me juzguen. Espero que lo tomen en plan, bien, y que es como un pequeño secreto, y no tiene nada de malo, tampoco hablo de todo el mundo. Y yo, sí, no me considero una mujer en promedio, pero, claro, cualquier persona que viaje, ya tiene un punto de vista un poco distinto a todas las cosas que están pasando. Y ya les dije que a veces estoy en shock cuando regreso a mi ciudad, especialmente cuando empecé a vivir afuera, y hace unos cuatro años, digamos, y vuelvo a mi ciudad, y, por ejemplo, me cruzo con una mamá de un chico que conocía en el colegio de niños, y lo primero que me pregunta, no, ¿cómo estás?, no, ¿qué haces?, me mira al dedo y me pregunta si estoy casada ya o no, y cuando ve que no, me dice, oh, pobrecita, o algo así. Y, ya, claro, eso es rarísimo. Y tiene que ver con la cultura, sí, las palabras son la reflexión del modo de pensar, sí, de lo que está pasando en realidad dentro de las personas y qué es lo que nos importa en realidad, ¿sí? Ok, bueno, 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 ya saben que, primero, en ruso hay dos palabras, ajín, adná, adná como sola, y ajín no calla como soltera, y puede ser también cuando, no solo el estado de que no tenga pareja, pero también como está muy profundamente, se siente solo, en español se dice así, eso también está ahí, entonces tiene este contexto negativo y es mejor preguntar como un poco más así, si le quieres preguntar si no tienes novio, es una forma mucho mejor que decir, oh, eres soltera, y, pues, ¿pero qué quiere de mí? o, bueno, va a estar triste, quizá. Eso, que mi Instagram es kacha.dostrum, como dicen mis amigos, kachaturum, y les espero a todos ahí, ya, y nos vemos en el próximo video. Chao.